Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión del punto de gramática. En este caso, vamos a estudiar la clasificación semántica de la oración. Según la actitud del hablante, en el análisis de tu oración debemos distinguir este exponerío de la representación psíquica, en el cual ella se dice, y la actitud, en este caso, de que habla con respecto a la oración. También, cuando decimos, por ejemplo, mañana se reunirá la junta, no implica una afirmación que también podría estar pronunciando. Creo que mañana se reunirá la junta o se reunirá la junta mañana. El contenido objetivo de la representación psíquica, la reunión de la junta mañana, es el mismo en todas las oraciones, pero es diferente la actitud del hablante al momento de iniciarlas, de acuerdo con el jurídico de las oraciones de este. Iniciativas las llaman también declarativas o aseverativas. Expresamos con ellas un juicio, una idea, una opinión, estas informan sobre algo que sucedió en el pasado, que está sucediendo o que está sucediendo. El viernes se da un juicio, por tanto, Luis llega, entra en el colegio, Carla aseció a la conferencia, los señores terminaron el contrato. Desclamativas expresan la emoción del hablante, que puede ser de sorpresa, de dolor, de miedo, de ira o de opinión. Se reconoce en el mismo astral, por la información y en la escritura, por la presencia de los signos de la migración, al principio y al final de la oración. Por ejemplo, bravísimo, que brinda mucho. U. Iniciativas expresan las dudas que viene el hablante de lo real. Con estas oraciones no se hacen como un hecho, solo se dan como por fígles en el que suceda o haya sucedido. Generalmente se recortan con las dudas, con los agregos de dudas, como quizás, tal vez, entre otros, por ejemplo, quizás llegue a verlo. Tal vez ingresa a la migración, quizás me acepte ser mi opinión. Interrogativas. Cuando nos invitamos a algún oyente o grupo de oyentes para que nos responda alguna duda o nos olvidan algo que ignoramos. Con un lado de estas oraciones llamadas también terminadas latinas. Se les puede clasificar según su comunicación y eso es lo mismo. Interrogativa total. Cuando el hablante no tiene ningún conocimiento implícito acerca de él. Oye, lo que es lo que le ha pedido de preguntas requiere como una respuesta más o más o menos una negación. ¿Quieres una ganchota? Me llamar. Interrogación parcial sentada por una información parcial. Cuando se formula, se da a conocer la falta de información sobre un mismo aspecto previamente supuesto o proponido. Y en mi minuto se bañe. ¿Dónde escribiste esa nota cartera? Interrogativa indirecta. Y aquí tenemos también las interrogativas. La indirecta total se estructura con el empleo del condicional en sí. No se insiste o le encomiendan. Y no los insiste a la sí. Indirecta parcial se forma mediante la presencia de las partículas interrogativas del cabezado en la preposición duerna. Les pregunto cuándo llegan, cuándo llegan, cuándo llegan, cuándo. No sé quiénes faltaron a la sí. ¿No? Las desiderativas, en este caso, el hablante expresa el deseo de que ocurraremos su querido directamente a alguien. Se le llama también postativas y se caracteriza por llevar un verbo de modo contigo. Ojalá venga verde. Quisiera verte mañana. Que tenga su libro. Exhaurativas. Expresan orden, consejo, ruego o sufrir. En el español esta modalidad queda reducida a la sufrir nuestra familia. Acérquense sin ruido. Sin asagüí. Se prohíbe fumar. No violines, por favor. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a retorgar algunos errores del pacto, en este caso, afirmar o, en este caso, mejorar nuestro aprendizaje. Veamos. En, no quiero la beca. Es una información publicativa, exhaustiva, dubitativa, inspeccionativa o exclamativa. En este caso, más o menos una afirmación, por lo tanto, es una información y será en el interés. Ojalá, que lloviera pronto. Que expresen más un deseo, entonces, será dubitativa, desiderativa, interrogativa, exhaustiva o en este caso. Más, también es como una oración desiderativa o en este caso. ¿Cuándo vendrás a visitarme? Es una oración interrogativa, exhaustiva, dubitativa, inspeccionativa o exclamativa. Y ya es porque que tengan la misma oración que hacer una oración interrogativa. En tales, es cierto, es una oración interrogativa, exhaustiva, desiderativa, negativa o dubitativa. Esa parte es expresa duda, ¿no es cierto? Por lo tanto, sería una oración dubitativa. Muy bien. Ahora, paramos con algunas de estos dos bloques. Por ejemplo, ¿no? Marcan la oración desiderativa. O sea, desiderativa es una expresa desea. ¿Correcto? Amigos, llegan rápido. Tal vez, nuestros amigos hayan llegado. Nuestros amigos no han llegado. Jamás llegará a nuestros amigos. Espero que lleguen nuestras compañeras. Como les dije, la desiderativa marca el sello. ¿Cuál es la oración desiderativa? Esa es una mejor posición para un deseo. Que lleguen nuestras compañeras o nuestras compañeras. Es decir, un deseo de un que, pero, según, ¿correcto? Marcan la oración en iniciativa. Preguntó si había contrado el pan. Quizás sepa la respuesta. Tal vez está pasando un mal día. Cervantes no conoció la gloria en vida. Me pregunto cuánto, perdón, me pregunto cuánto llegaron a la águila de más o oraciones interrogativas. Recuerden, hay clases. No necesariamente las interrogativas tienen que tener los signos de interrogación. O, bueno, tienen una estructura que también, como oración, sin necesidad de los signos, pueden marcar o pueden tener una actitud interrogativa. En cambio, la letra D tiene más estructura de una oración en iniciativa. Como ya te han dicho, la iniciativa no es una afirmación. Me expresa una respuesta. Sea afirmación o sea negación. Por ende, sería la respuesta. Bien, chicos, yo espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Y conmigo será hacer otra nueva oportunidad.